¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy TreyHunterDuel y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. ¡Uy! Finalmente, finalmente he conseguido grabar un video sin que se me pausa a los 9 o a los 30 segundos cuando apenas recién empiezo a grabar. Porque tremendo día y semana a la que me estoy teniendo que lidiar. Si han visto mis últimos, por así decirlo, dos o tres capítulos de, por así decirlo, Epic Conquest 2, el problema que he tenido estos últimos días es que, por así decirlo, la señal en mi móvil ha estado súper inestable. Tan inestable que siempre que, por así decirlo, empiezo a grabar, se me corta así. ¡Sasuka! Se me va la señal y adiós cosa. Y adiós video. Y literalmente... Algunas cosas que he querido hacer blind, he tenido que, por así decirlo, evitarlas. ¿Por qué? Porque no me dejan mi propio móvil hacer... Grabarlo. Debido a que, por así decirlo, tenga aplicaciones, cosas que no me permiten. Por si acaso, estoy usando los headsets, así que háganse la idea de cómo está la cosa. Estoy usando los headsets. Así que... Así que... Así que... Así que... mmm mitad de vida a ver mi equipo es un Talonframe, que ese fue el que se me murió Slowbro el alticurbo de Galal, Miltan, Frostlat y cosas y... Yotis Give me your life ah, genial, y encima me congela estas de cre... Oye, verdad, o sea como... me con... porque que me congela en la primera ya es ridículo, o sea a ver no tengo nada para conter el único Pokémon que tenía que... ah, tiene varias cinturas ah estas de coño, verdad, o sea o sea o sea bien, uno menos, pero... evidentemente el problema tengo dos menos ah que lindo, o sea, tengo dos menos corrijo, tengo tres menos como ya estoy en rancha en rancha negativa, por si acaso este lo veo muy... negro, porque... literalmente... me está jodiendo me está jodiendo lo que no está escrito lo que no está escrito y muerto porque quedaban menos de once vidas hay más esta es malesta, ¿no? la siguiente no... 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 Si, muy molesto Literal, no le hago nada Por los puntos cambios literalmente me estuvo No jodiendo nada, lo siguiente Vuelto Bien, hemos regresado, al fin Nice Es normal, no le afecta Por los puntos cambios No se le gustan RRROYO PURTUL Y a este tío le dice, si que le gusta spamear que cosa Que sucio Que sucio Que sucio directamente Y morí ya Era obvio morir porque Literalmente Me estaba espameando A lo sucio En fin Pero bueno Regresamos a lo que Las cosas Que ya he dicho Ah si, el problema del internet Quería por lo menos buscar Más o menos alternativas Originalmente para grabar Buscar algún otro programa que tuviera Disponible para grabar Porque si, se que me lo van a preguntar Trade, ¿no tienes una capturadora? No, no tengo capturadora Para que se vean una idea De mi 3DS Ese Aquí no tiene El cosa El puerto de capturadora Y de hecho Ya dejaron De hacer Ese tipo de puertos Así que Pedir una capturadora De 3DS Lo veo De imposible Hoy en día Y ahorita El motivo por el cual La estoy grabando Mi PSP Perdón Me estoy medio estrangado De la garganta Es porque No tengo batería O sea Ahorita No tiene batería Mi Mi PSP Podría utilizar Cargador universal Sí Pero Ahorita no tengo Así que Por eso No No estoy usando Ahorita Mi PSP Pero bueno No creo que Estoy a ver La gridulce Aquí va Así que Vamos a otra Más Directamente Rampe Mulder Y los PSP Por lo general Tienen ataques Originalmente De tipo De cosas De tipo Peleador Así que A mi no me conviene Dejar A cosas La PSP Se los dije O sea No me convenía Para nada Como que No voy a venir Eso Y adiós Manda focus Aunque De igual forma No les servía Pero Desarme Stat Y encima De esa Más objeto Fuera Dumpas No me conviene Para nada Vamos A ver Sabes Lo que acabas De hacer Te acabas De condenar Tú solo Porque Literalmente A ver La trampa roca Originalmente Su pincel Y su Dumpas Hit montón Me puedo hacer Creo que triple Muerto Dumpas fuera A ver Que me va a tirar ahora Al pincel Otra vez Ah Sat De garante Primera vez Que me enfrento A uno Desafiante O sea Si tienen un cambio De estado negativo Originalmente Esto se convierte En cosa En una ventaja Y Que conveniente Tenía Brava Oh bueno Como es Por la De Mi lucha Voy a sacar Provecho De ello En serio No te harías Starly No No te harías Starly Bueno Vamos Mal Muy mal Y de hecho El sensor No me hacía Conta A casi Medio equipo Mío Directamente Sin ir Muy lejos Que es Lo que es Peor Hacía Conta Las tres Miembros De mi Equipo Genial ¿Por qué fallas En este ataque? Ah 25% Precisión Con razón Cuánto Esto 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 Lo que me da ¿Por qué fallas Eso? Es que Esta pregunta Es que Él pregunta Digo ¿Cuál es la Definidad Original De cosa De Rage ¿No? Pero Así Me lo Me lo ha Debilitado O sea El cabrón Me pregunta Dice Una cosa Y después Por el otro Lado Y se sube La velocidad Que lindo O bueno ¿Qué será? Se pega Tras espada Digo Se pega Tras Hilda Da más Dos Yo no tengo Casi nada De origina Norte Y Murió Pero El problema Es que A mí me quedan Dos Pokémon Contra Lo que Entre Y lo que Entre Ya está Frito De mi lado Porque Lo último Que me queda Es Krio Contra Un pincel Que Ya pueden Ver Que me está Ya me Oh Eso me combina Y GG ¿Querías Presumir En alguna forma Pues Wow Que fue Gran forma De presumir O sea Literalmente Me tiran Un sir Fetch Como que Yo tenía Alguna Otracción Con Literalmente Un Pokémon Que me conté A través De mi Equipa Parece que Tienen rayos Perdedores Oh No Galate Me encanta Originalmente Galate Y Es una de mis Favoritas Vientemente A ver Que me vas a hacer Conociéndote Lo más seguro Que Si te quedas Me vas a atacar Si Si cambias El Pokémon Que entre Se come Me va a buscar Raro Ada O sea Se fue Para conterme Directamente Que es más rápido Yo soy Más rápido Pero El problema Aquí Sería Cría Si Si es Scar De momento Muy bien De momento Pero Lo mejor Sería Que Vaya Preparándome Para cualquier Cosa Oh Que lindo Me pega Un ton De El Y me paraliza GG Obviamente De Galate No importa Compia Se ha hecho Ya un buen Trabajo Le debilitaste Por lo menos A dos E-Shar Otro Pokémon Que me gusta El Tracetite A ver Gigatrinado Pues Es la mejor Si O Le puedo Pegar A Por otro Lado Que Que lindo Adiós Adiós Querido Dulceo Lo cómico Es la forma Para evolucionar Al cremir Y es que Es como si fuera Batir al Pokémon Como si fuera Una especie De cosa De helado Y darle Y darle Pura Y decirle Una fruta Para poder Tener Oh shit Esto me da miedo Así es como se ve En el slow Que regalar Media vida Ouch Y eso Que no iba a Por estar Eso me pegó Bastante Y que Y muerto Curioso Que Es Curioso El Mandibus Y Malto Dos Muertos Seguro Viene El Roto ¿Qué les decía? Jajaja Sabía que venía El Roto Directamente Ah Pega más fuerte Cuando El adversario Tiene Un Estario Cuando El adversario Tiene Por así decir Cuando El adversario Tiene Como decir Es Un Cárdeno Estado Ocho Porque Lo malo Es que Me he quitado Mucha vida Originalmente Con ese Golpe Pinche Rotom Creo Que Con Gengar Le mato A Por La Mera What? What? ¿Qué Pasa Aquí? Ni Quiere Más Rápido Que Rotom I Pasó Aquí I 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 Tiene que ser Scar, porque yo no veía forma de Gengar es rapidísimo y no te... Ni de coña es rápido. Es el... yo se lo puedo aclarar yo. O sea, no te ni de coña es rápido. Doble Edge. Y fuera. Fuera, o sea. Empate. 2-2. Pero... ¡Holy! Es un momento cuando necesito un movimiento de tipo... De un tipo específico. A este serie de coña le ganan velocidad. Porque Gengar es muy rápido. Directamente. Eso se lo puedo aclarar yo. Era obvio. Que sigo chequeado con eso del... el caso de lo que viene siendo el propio... Rotom. ¿Cómo Rotom le gana en velocidad a un Gengar? Es imposible. Y mi Gengar tenía, por así decirlo, 202 de velocidad. Y los... No tienen... No tienen... No tienen tanta velocidad. A no ser que fuera Scar, eh. Porque de otra... de otra forma yo no veo que el Rotom le gana en velocidad a un Gengar. Pero... Pero... Oh, bueno. Raya perdedora. Pero al fin un video de... Que por lo menos pasa los 20 minutos. Y que no... Y que no se termina literalmente... Subitamente de golpe. Realmente... Me gustaría grabar más videos... Así. En plan más chill. Pero... El problema de grabarlo con la Candle Cell. Es que... Literalmente yo lo tengo capado. La Candle Cell. Para que no me consuma tanto espacio. Grabar un simple video. Directamente. Y además, porque mucha gente dice... Que... Pero... Hiciste programas para grabar. Que... Puedes grabar y meditar más fácilmente. Eh... Saben que... Lo tedioso que... Es originalmente que tu grabes algo. Y que literalmente nadie se vea... El puto video hasta el puto final. O sea... Literal, yo... Yo tengo más de... Mil videos publicados en mi canal. Y que literalmente... Muy pocos. No tengan tanta repercusión. Y hay videos que ni siquiera nadie los ha visto. Esto... Es para decir... En serio. Te ves lo reciente. Pero no ves ninguno de los videos antiguos que he publicado. Incluso a pesar de que los he publicado desde hace mucho tiempo. Pero bueno. Es lo que hay. Es el tipo de cosas... Que... Literalmente a mucha gente se reserva. Pero bueno. Algo bueno de este año ha sido que llegué... Originalmente mi canal anda... En... En los 280. Casi a los 300 seguidores. Poco a poco voy creciendo. Hay que ser sincero. Poco a poco... Que vaya creciendo... Es bueno. Porque significa que mi canal no está estancado. Y por así decirlo... Cada año va evolucionando. Aunque sea un paso más... Más del año anterior. Y... Obviamente... En comparación a... Por ejemplo... A muchísimos años anteriores. Yo estoy... Sumamente sueldo. Literalmente... En mi canal. Porque... Cuando yo empecé YouTube... Yo sonaba... Literalmente... Con... Saludos... Por ese... Con... NICHIWA... Un saludo a todas las... Yo soy... Que... Sonaba súper tímido. Y obviamente... No sonaba muy animado. Pero... Eh... Como ahora estoy más... Suelto. Y... Por así decirlo... Siempre... Ando con... Oh... Con un saludo... O sea... Tan energético... Que constantemente... Me suelen decir... Que le encanta mi voz. Que... Muchas gracias a todos... Al que diga que... Le encanta mi voz. Pero bueno... Podemos dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Yo he sido... DragHandedDuel. Y bueno... Es... Ha sido un placer... Inmenso haber hecho... Un video largo. Por lo menos. Ya después de mucho sufrimiento. De más de 20 minutos. Y yo los veré... En la próxima. Chau chau. Sayonara.